Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa de opinión. Es un placer como siempre para nosotros que ustedes nos acompañen en este espacio del canal Telemedellín que se emite habitualmente los miércoles a las 8 de la noche. Y como lo hemos venido haciendo en los últimos programas, en las últimas semanas, pues estamos dándole espacio a los candidatos al Congreso de la República para que expongan ante ustedes sus ideas, sus propuestas para buscar también, por supuesto, el voto de ustedes para que lleguen a ocupar una curul tanto en Cámara de Representantes como en Senado de la República. Hoy continuamos entonces con candidatos y con una candidata al Congreso de la República. En esta oportunidad hemos tenido, digamos que dos y dos, dos candidatos al Senado y dos candidatos a la Cámara de Representantes. Ellos van a tener la oportunidad de hablar sobre tres temas que les propusimos a ellos para que debatamos aquí en este programa de opinión. Pero antes de hablar de los temas, vamos a comenzar presentando a cada uno de ellos. Yo les he pedido a cada uno de los candidatos y a la candidata que ellos mismos se presenten brevemente para que ustedes los conozcan suficientemente y para que recuerden por quién votar el próximo domingo 13 de marzo. Comenzamos con Isabel Zuleta. Muy buenas noches. Para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Soy Isabel Cristina Zuleta, candidata al Senado por el Pacto Histórico, una lista cerrada, cremallera, paritaria. En este panel, como ustedes pueden ver, somos pocas las mujeres, soy la única mujer. Deberías, Germán, de decir todas y el resto deben sentirse incluidos. Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta, por supuesto, pero hay que aclarar que en los debates que hemos hecho en la mañana, Isabel, y en este programa hemos tenido la oportunidad de contar con mujeres. Hubo un debate en que la mayoría, todas fueron mujeres, respetamos por supuesto eso y lo tendremos en cuenta para próximas oportunidades. Vamos a seguir en este orden. Juan Diego Ríos, también es un candidato, pero a la Cámara de Representantes, gracias por acompañarnos, Juan Diego. Hombre, Germán, muchas gracias. Un saludo para vos. Hola, soy Juan Diego Ríos, candidato a la Cámara. Primero quiero saludar a la mesa que estamos acá en este momento, a todos y a todas. Un saludo muy especial. El día de ayer celebramos el Día de la Mujer, entonces, felicitaciones en ese día tan hermoso y que se conmemoran muchas cosas hermosas y bonitas de la mujer. Pero el Día de la Mujer es cualquier día, entonces, aprovechamos de una vez. Juan Diego Ríos, 42 años, abogado de profesión, un ciudadano más de a pie, con ganas de darle duro al proyecto que se llama Colombia. Un proyecto que es de todos y para todos. Muy bien, y continuamos con otro candidato al Senado de la República, Óscar Marín, por el Partido Conservador. Gracias, Germán, para la mesa que nos acompaña, Isabel, para ti, Felipe, para Juan Diego. Un saludo enorme para todas las personas que nos están viendo. Buenas noches. El 59 en el Partido Conservador, en esta ocasión, y haciendo mi campaña en una motocicleta por todo el país, ya a 5.200 kilómetros, Germán, y proponiendo entonces estas ideas ahora al Congreso Nacional. Y, finalmente, saludamos a Felipe Torres, candidato a la Cámara de Representantes por Colombia Justa Libres. Así es, buenas noches. Un abrazo especial para todos los televidentes en Antioquia. Soy Felipe Torres, tengo 42 años, hago parte del Partido Colombia Justa Libres. Soy candidato a la Cámara de Representantes con el número 104. Estamos en una coalición con el Partido Mira y Cambio Radical. Mis fundamentos son el derecho a la vida, a la familia, a la libertad y a la justicia. Y estoy aquí porque quiero ser el próximo representante de Antioquia para trabajar con todos y para todos. Esos son entonces los candidatos que nos acompañarán en esta oportunidad en un programa de opinión. Repetimos, dos candidatos al Senado de la República, dos candidatos a la Cámara de Representantes. Y vamos a comenzar con uno de los temas. Son tres temas que les planteamos a ellos. Uno tiene que ver con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito del que pagan los conductores, dueños de vehículos y de motocicletas en caso de que se presente un accidente. Pero eso ha generado alguna polémica porque hay muchas quejas por el alto costo de estos seguros y también quejas en la atención en los establecimientos hospitalarios cuando ocurren estos accidentes. Se ha hablado en muchas oportunidades de eliminar inclusive el SOAT porque supuestamente no tiene los beneficios que se prometen. Ese es uno de los temas. Hablaremos también de la salud, propuestas de los candidatos desde el Congreso para la Salud y específicamente de las EPS. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué van a hacer? Y finalmente hablaremos de un tema que nos preocupa a todos, por supuesto, la corrupción. Vamos a iniciar con el tema del SOAT y quiero comenzar con Isabel. Se ha dicho, lo repetimos en muchas oportunidades, que el SOAT debería eliminarse, que es un costo excesivo y que las personas, pues por el hecho de comprar un seguro, ya está cubierto en cualquier tipo de eventualidad. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, efectivamente a los que nos gusta transitar las vías de Colombia con motocicleta o con otros vehículos, vemos una doble tributación. Nosotros no entendemos cómo se gestiona la posibilidad de estar afectado por algún hecho que se presente en las vías, en nuestra salud, como un choque, como los accidentes, y tener que pagar por ello cuando estamos también tributando, cuando estamos también pagando un seguro a la CPS por nuestra salud. Nosotros observamos que en ello hay una doble tributación, pero el fondo de esto, Germán, es la manera como este país se ha volcado para que las aseguradoras, que son definitivamente un parásito para la economía colombiana, así como lo son también las entidades financieras, que no dejan riqueza. Las aseguradoras hoy se están apropiando y en su mayoría el 15% de lo que están generando hoy las aseguradoras es vía el SOAT, es decir, se están quedando con recursos de la ciudadanía, están generando ese montón de dinero, lo están recogiendo de la ciudadanía y no lo están devolviendo en beneficios. Las cifras son claras y para nosotros contundentes. 408 mil millones de pesos registró en utilidades el negocio de las aseguradoras solo entre enero y mayo de 2021 y de esos 408 mil millones de pesos, 61 mil 200 millones de pesos corresponden a los generados por el SOAT. ¿Qué quiere decir eso? Que el negocio de las aseguradoras en este país está generando leyes para que ellos se enriquezcan. Muy bien, Isabel. Vamos a darle oportunidad, por supuesto, a todos los candidatos a hablar sobre este tema y lo emplearemos a medida que vamos transcorriendo el programa. Lo quiero preguntar a Felipe Torres. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Isabel, que es una doble tributación y eliminarlo sería lo mejor? Yo creo que tenemos que conocer el contexto y por qué existe el SOAT. Yo creo que es importante, Isabel, conocer de que hoy el parque automotor en Colombia ascienda a casi 16 millones, pero que esos 16 millones solamente el 50% paga el SOAT. ¿Qué quiere decir? Que solamente un 50% está subsidiando los accidentes en Colombia. ¿Lo pagan y los demás se evaden o qué es lo que pasa ahí? No lo pagan. Lo que pasa es que creo que aquí hay un problema y es que el Congreso de la República el año pasado aprobó una ley para dar descuentos a las personas que pagaran el SOAT y que no tuvieran ningún tipo de afectación durante un tiempo. Creo que hay que hacer una categorización porque una cosa es el SOAT en la ciudad y otra cosa es un SOAT del mismo valor en el campo, cuando un campesino tiene que trabajar casi un mes para poder pagar el seguro de su carro. Creo que es un problema de sistematización en donde hay que hacer una categorización, pero el principal problema que tenemos es que incluso los partidos a los que ustedes representan aprobaron esa ley. Entonces el problema viene desde el Congreso. Tenemos que, a través de proyectos de ley, hacer revisiones, porque es el momento en que no podemos atacar las empresas. Las aseguradoras, perdóname, generan empleo y toda empresa va a generar utilidad, pero no podemos decir que estas empresas son el cáncer, por el contrario, son las que generan productividad y desarrollo en nuestro país. Pues apropiarse de esta cantidad de dinero yo no veo cómo genera productividad. Lo que pasa es que estás hablando de apropiación y no es apropiarse, porque es que dos billones van al sistema de salud y 87 mil millones van a la generación de las vías. Entonces el SOAT no es únicamente algo con lo que las aseguradoras estén beneficiando, se está aportando y lo estamos aportando y construyendo entre todos los colombianos. Si no, no generaría ese nivel de utilidades. No, es que el nivel de utilidades, si una empresa no genera el nivel de utilidades, entonces no sería empresa. Pero es un servicio, es un derecho la salud. O sea, la tasa de accidentalidad hoy en Colombia no tendría por qué estar en este momento, que es una de las costificaciones que dan las aseguradoras, es decir, que se pueda trasladar esa tasa de accidentalidad tan alta que se tiene en las vías de Colombia, que no la cargue el sistema de salud. Hoy lo que está pasando es que perdemos la perspectiva del derecho fundamental de la salud. La accidentalidad es un tema de salud también y por eso no puede generar esas tasas de ganancia. Muy bien. Rápidamente porque tenemos a otros dos candidatos. Una conclusión rápida para continuar con Juan Diego y con Oscar. No, simplemente hay que hacer una categorización, es mirar cómo solucionamos el problema, no atacar el problema, porque finalmente creo que en las soluciones es que está el desarrollo. Muy bien, Juan Diego. ¿Qué piensa usted? No, yo creo que el SOAD es necesario, las aseguradoras evidentemente le dan cobertura a algo que no cubre la seguridad social, es que la seguridad social es una cosa aparte del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, por una sencilla razón, porque tiene que darle cobertura a temas que están por fuera de las entidades prestadoras de servicios de salud, que es algo completamente ajeno. Lo que pienso que sí se tiene que analizar, muy de fondo Germán y toda la mesa, es el tema del incremento del SOAD, 12.24, cuando celebramos que el incremento de salario mínimo legal vigente es sobre encima del 10%, entonces es algo que es como antagónico, pues poner algo tan costoso del SOAD, yo pienso que se tiene que mirar en la tasa de cobro, porque también tenemos que tener en cuenta algo, y es muy importante Germán que la gente lo sepa. ¿Cuántas personas en accidentes de tránsito tienen muertos, cierto? Curran muertos en temas de accidentes de tránsito, pero no le reclaman a las aseguradoras lo que ellas tienen que pagar, las aseguradoras, el SOAD cubre por cada muerte alrededor de 750 salarios mínimos legales vigentes, pero la gente no sabe eso y no lo cobra, 180 salarios mínimos legales vigentes lo paga por incapacidades, permanentes o totales, entonces son cosas que no se cobran, que la gente lo desconoce, yo pienso que es hora de visibilizarlo, desde el Congreso de la República estaremos analizando muy de fondo el tema de regulación del SOAD con respecto al valor de incremento que tienen, los precios que cobran, porque también me parece desproporcional que una moto de un millón de pesos pague un SOAD de 200 y pico mil pesos, algunas otras de 400 cuando estás pagando prácticamente lo que vale la mitad de tu moto, y cae siempre si afectas gente, extractos uno y dos, bueno me parece un poco lógico. SOAD sí, pero no tan caro. No tan caro. Oscar. Bueno, el SOAD, pues qué bueno haber escuchado ustedes y muy atentos, primero no es un tema de negocio efectivamente, pero es una generación de riesgo, la conducción de vehículos en Colombia es una actividad peligrosa, y nosotros no podemos cargarle a la administración, a la CPS, no podemos cargarle la generación de un riesgo distinto, eso iría en contra y nos pondría en un sistema completamente desigual a todos, entonces no podemos dejarle a la seguridad social y trasladarle unos riesgos que unas personas distintas, que tienen un vehículo, motocicleta o carro, lo hagan de esa manera. El tema del SOAD, nosotros pagamos el 80% más del SOAD, y se los digo yo, soy experto en seguros, y he trabajado durante cinco años, yo me he preparado cinco años para ser congresista, yo no soy una reina de belleza que me pusieron aquí, una atleta superdotada o el mejor empresario para estos cinco años, y en el tema del SOAD es uno de los temas que estoy dando, y saben, no se puede pensar como tú estás planteando de que una empresa está ganando mucha plata, no veo ningún fundamento jurídico en eso, de que gana plata y se apropian la plata, no, como dice Felipe, o sea, hombre, es un negocio, es un negocio, pero hay un negocio que se llama en los seguros actuarial, es decir, hay que tener unas capacidades para asumir unos eventos catastróficos que se puedan ocurrir. El SOAD, como lo tenemos diseñado en Colombia, no se están robando con el SOAD, yo tengo una moto, soy motociclista, soy abogado, soy el de la moto, soy abogado, 54 años, todos dijeron la edad, yo tengo 54 años, una edad madura para llegar al Congreso de la República, y el SOAD, nosotros nos roban cerca del 80%, es decir… ¿Quiénes nos roban? Vea, desde el mismo bandido que presta su seguro obligatorio para que lo activen en la clínica, clínicas que están construidas solo para el SOAD, de hecho hay publicidad, en la clínica del Fracturama, si se accidenta, llévelo allá, es que esto no es como ustedes lo están planteando, esto va mucho más allá, y para decir lo que yo estoy diciendo, hay que saber, miren, sencillo, venga Isabel, venga, venga Isabel, venga, vea, esto es sencillo, el SOAD hay que personalizarlo, no hay que acabarlo, la compañía de seguros no es la mala, aquí, la compañía de seguros pone el precio que nosotros le damos para que nos pongan, oferta y demanda, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El SOAD hay que personalizarlo y espero que nos encontremos en el Congreso de la República para que me apoyen con esto. Explique eso de personalizarlo. Es decir, yo tengo mi seguro, a mí me costaría más, porque si ven mi página web, Oscar Marín Martínez.co, van a encontrar un par de accidentes míos, a mí me costaría más porque yo ando en moto y me accidento mucho, me costaría más. Isabel tiene una motocicleta y no se accidenta, Isabel tiene que pagar menos, y tenemos que llevar esto. Hay pólizas de todo riesgo, no es tributación, esto no es tributo, esto es pago de un servicio, de un producto, esto no es tributo, digamos las cosas como son. Entonces, si yo tengo mi póliza de todo riesgo, no podemos eliminar el seguro. Si yo tengo mi póliza de todo riesgo, no tengo que tener el SOAD. Y lo otro, si yo tengo dos carros, o tengo un carro y una moto, entonces, yo tengo el SOAD. Es que quien hace el daño no es el carro, el carro no va solo por la calle, soy yo. Entonces, yo soy, yo solamente tengo un seguro. es el SOAD a nombre de la persona, independientemente de qué vehículo conduzca. Por supuesto. No una para moto, para carro, una categorización. No, 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 tampoco. Tampoco lo podemos categorizar porque es que yo estoy con mi vehículo en el campo, es que evitémosle a la gente la malicia. Nosotros somos maliciosos por naturaleza, eso es algo de nosotros. Entonces, yo digo que vivo en Curití, una vereda liborina, y me va a costar menos el seguro obligatorio. En cambio, si yo vivo en Medellín, en el Parque del Río, como decimos todos los paisas, que somos del Parque del Río, me va a costar más. No, es que el riesgo es el mismo. Es más, hay más riesgo. El riesgo es el mismo. ¿Ustedes están de acuerdo que el riesgo es el mismo? No, el riesgo es el mismo. El riesgo es el mismo. Oscar, ¿por qué dicen que no es el mismo? No, mira, yo te he escuchado atentamente, y creo que acá, primero, yo trato de regular un poquito más el tono de la voz, porque es que esto no es una discusión, es un conversatorio. Yo creo que hay que disfrutárnoslo. Yo creo que ese tema de desmontar el suave y pensar que es como una póliza independiente de una asegurabilidad, como la que puede brindar cualquier compañía, no me parecería a mí coherente, porque sacaría el racero a las personas que no tengan capacidad para hacerlo. Lo siguiente es que no todas las motos ni todos los carros son asegurables. Calcule que no tiene los ingresos suficientes con que tener un carro último modelo y llega el asegurador y le dice, no papito, eso no lo aseguramos, porque ese chechere que usted tiene hace tantos años, no pasa revisión técnico-mecánica full de asegurabilidad, no de uso. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el que tenga un carrito viejo y que ya no se lo aseguran, me ha pasado. Hombre, ese carro no se asegura, que porque tiene la pintura en mal estado, que porque tiene aquellas cosas, a pesar de que técnico-mecánica esté bien. Entonces, lo que te quiero decir es que me parece que se agregaría, no congregaría lo que tenemos con el SOAD. El SOAD congrega y es para todos, sin racero. Le voy a pedir a Isabel y Felipe que tienen también cosas que decir para que concluyamos el tema y vamos a la pausa rápidamente, Isabel. Sí, yo creo que hay que diferenciar la responsabilidad extracontractual del derecho. Nosotros no podemos seguir mercantilizando los derechos fundamentales. Y en ese sentido, hago referencia que hay que separar. El derecho a la salud es un derecho fundamental. Gran parte del problema, y para pasar al siguiente tema, gran parte del problema es la mercantilización del derecho. Y lo hablo con todos los demás derechos. El derecho a la salud es un derecho fundamental. Ponerle precio a ese derecho nos lleva a la situación que hoy tenemos en Colombia. Entonces, hay que separar esas otras responsabilidades. El afectar a otro en un accidente de tránsito, el afectar su vehículo. Estoy hablando del derecho a la salud en términos de lo que puede pasar con mi cuerpo y el cuerpo de otro, que lo debe atender, por supuesto, el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Pero es completamente distinto. Y lo otro que quisiera decir es que sí es muy importante que no se descalifique. Es que yo sí sé, aquí no hay reinas de belleza. Yo creo que en esta contienda electoral somos mujeres que nos hemos ganado en lugar de estar aquí. Y también tengo que decir que hace parte del lenguaje que tenemos que mejorar para la situación de género que se vive en Colombia. Felipe, muy rápido que te va a tener. Sí, una cosita. Mire, el tema es sencillo y la energía es precisamente lo que me posibilita a mí. Y aquí no se está descalificando absolutamente nada. Todo lo que yo hablo lo digo por mí. Entonces, el tema del seguro es que lo que estamos es protegiendo a la víctima. Entonces, si fuera así, como yo tengo un derecho y me acaban de estrellar, entonces, atiéndanme. Es que es el tema de la protección a la víctima y quién genera el riesgo. Es que no podemos olvidar que quien genera el riesgo tiene que pagar por eso. La víctima no puede ser precisamente como está ocurriendo hoy. Tú nos dabas una cifra muy parecida. Es el 45% de los vehículos en Colombia que no están amparados en Colombia con el seguro obligatorio. ¿Y sabe por qué? Por caro. Porque nos están robando con eso. Yo les propongo, Isabel y Óscar, que hable rápidamente Felipe. Volvamos a la pausa y continuamos con el tema porque creo que hay que profundizar un poco más para que no se queden estas dudas en el aire. Rápidamente, Felipe. Y yo espero que desde el Congreso hablemos de los derechos fundamentales incluidos todos, incluido el derecho a la vida. porque sabemos lo que pasó ahorita con el fallo de la Corte penalizando el aborto, despenalizando el aborto. Entonces, bueno, en conclusión, creo que el SOAT debe bajarse el precio, debe disminuir el valor. Debemos que todos los colombianos que tengan un vehículo lo paguen. Por eso la categorización. Porque desafortunadamente hoy solamente el 50% de las personas están subsidiando el sistema. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa pero los invitamos a continuar con nosotros. Vamos a concluir en el siguiente bloque, en la primera parte, este tema del SOAT para continuar con el tema de la salud que también es bien importante para todos los colombianos. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es un programa de opinión. Hoy nos acompaña Isabel Zuleta, candidata al Senado de la República por el Pacto Histórico, también Juan Diego Ríos es candidato a la Cámara de Representantes por Centro Esperanza, Oscar Marín, candidato al Senado por el Partido Conservador y finalmente por Colombia Justa Libres, Felipe Torres. Sí, señor. Vamos a continuar rápidamente para pasar al otro tema concluyendo este tema del SOAT que vi que generó como mucho debate aquí. Oscar, rápidamente, por favor. Hombre, el SOAT tenemos que personalizarlo de tal forma que quien genera el riesgo pague por él. Pero incluso yo estoy proponiendo que a las personas las atienda su EPS y la EPS le cobre a las aseguradoras. quien genera el riesgo tiene que pagar y eso es lo que nosotros estamos proponiendo y en el análisis que hemos realizado. Y personalizar el SOAT. Es decir, yo como conductor soy el que causó el riesgo y hay riesgos que no se desarrollan y ahí es donde viene y estoy totalmente de acuerdo con Isabel donde se están generando unas ganancias grandísimas porque se compran seguros para vehículos que están estacionados o se mueven poquitos días a la semana. Por ejemplo, en Bogotá hay gente que no usa el carro en toda la semana. Entonces, tenemos que llevar a la utilización del SOAT solamente cuando se estén generando riesgos. Obviamente, los cálculos actuariales indican unos términos mínimos para eso y en eso los vamos a respetar porque ese es el mercado y la economía precisamente para que un negocio funcione y esto es un negocio, esto no es otra cosa. Y obviamente, amparar los riesgos. Y lo que yo pretendo es proteger a la víctima, proteger al de a pie, proteger al que no va en el carro o incluso pues al del otro carro o al que va en una bicicleta, al otro. Ese es el propósito. Listo, Isabel. Yo creo que la frase para mí que concluye el debate es ese es un negocio, no es otra cosa y cuando es un negocio no se protege la víctima. Juan Diego. Concluyo que es una actividad de alto riesgo el conducir cualquier tipo de vehículo. Pienso que se tiene que reformular el tema del cobro porque si bien sabemos hay modelos de pico y placa ambiental en nuestras ciudades donde los carros se estacionan cuatro o dos veces a la semana o sea que al mes son ocho días o sea que al año son 104 días que el carro prácticamente está parqueado. Esos 104 días serían descontar del SOAT para que la tarifa sea más económica más accesible pero no que el carro pierda cobertura porque de repente la persona es tan imprudente a veces que sale hasta en pico y placa con su carro y accidenta alguien entonces no va a tener cobertura en ese momento. Simplemente es que se tenga en cuenta que el vehículo no se utiliza a los 365 días del año que se haga una reducción y no solamente eso sino que de repente si puede haber un incentivo con quien no utilice el SOAT o no cobre el SOAT por un periodo de dos, tres años tenga un beneficio en el cual le haga un descuento del 20, el 30% sobre la próxima tarifa en el año siguiente. Es algo que se puede mirar, que se puede conciliar y que yo creo que es muy propicio. O sea, SOAT sí pero no tan caro. Felipe. Bueno, el Congreso quiso legislar a través de una política pública para dar descuentos y beneficios a los que no tuvieran siniestros y tuvieran unas conductas en el momento de tener su vehículo. Pienso que esto generó una separación porque al dar descuentos se generó precisamente un déficit que tiene que cubrir el gobierno y por eso el aumento del SOAT al 12.4% el valor de este año. Sabíamos que veníamos de una pandemia, no se pueden beneficiar algunos y lo más importante, no podemos tener personas en el Congreso legislando dueños de negocios de aseguradoras. Detalle importante ese que acaba de mencionar. Vamos a pasar al siguiente tema. Una cosita chiquita. Muy rápido Oscar. Muy rápido. Yo le hice un derecho de petición a Fasecolda para que me entregaran el estudio con el cual incrementaron el 12%. Ya se venció el término, no me lo han contestado. Vamos a ver cuándo me lo contestan. No existe fundamento de eso. Señores de Fasecolda, esperamos la respuesta pronto. Cambiemos de tema, vamos a hablar de salud. Recordemos que hace algunos años, muchos años, los colombianos recibíamos atención en el famoso Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, se llamaba así Ix Primero, luego se convirtió en ISS, Instituto de Seguros Sociales, muchas quejas por la forma como se atendía, por los servicios que se negaban, por el hacinamiento, en las clínicas y hospitales y bueno, apareció la ley 100 muy conocida por todos donde se crearon las EPS y comenzó a funcionar distinto este tema de la salud en Colombia. Quejas por supuesto, la gente habla del carrusel de la muerte cuando lo pasan de clínica en clínica porque le niegan los servicios, citas que se llegan inclusive cuando ya la persona ha fallecido. Yo me voy a atrever aquí a hacer una opinión que no debiera pero conozco un caso donde una persona de una compañera en otro sitio donde yo trabajaba la llamaron a darle una cita para el papá cuando él ya había fallecido. Muchas fallas por supuesto, se aumentó la cobertura es verdad, pero no hay como una unanimidad entre todas las personas para decir que ese modelo de las EPS es el ideal. Y quiero comenzar con Felipe para que hablemos sobre ese tema de la salud y las EPS. ¿Qué hacer desde el Congreso y cómo ve usted el actual sistema de salud? Mira, ahí sí estoy de acuerdo con Isabel. El derecho fundamental a la salud no es un negocio. Desafortunadamente volvemos al tema y es que tenemos congresistas dueños de EPS y aquí el problema no es el sistema ni los recursos, el problema son los corruptos que hoy manejan el servicio de las EPS. problemas permanentes en sus temas financieros y en sus modelos. Creo que las EPS hoy deberían cambiar el modelo de estructuración que tienen. Debemos hacer un control más de prevención sino en el momento de entrar a cuando estamos en riesgo. No, hay que hacer un tema de prevención y las EPS deberían destinar sus recursos precisamente a prever las enfermedades. Hoy estamos precisamente atacando son enfermedades que le cuesta mucho más al sistema. Tenemos que hacer un sistema preventivo pero creo que llegó el momento de mirar qué vamos a hacer con las EPS que no han funcionado, descentralizar el negocio de unos pocos y crear comités o mesas técnicas de trabajo en cada municipio para que los recursos lleguen directamente. Acabamos de conocer la noticia de la liquidación de Medimás. los usuarios de esta EPS tendrán que ser recibidos en otras EPS que se llaman receptoras para poder que no se queden sin atención estas personas pero cada día se liquida una EPS cada día desaparece una porque no tiene recursos y porque los servicios que prestan no son los ideales. Quedan algunas EPS Isabel que digamos que tienen una buena calificación entre la ciudadanía pero no son la mayoría lamentablemente. ¿Qué hacer? Bueno es un suplicio se ha convertido en un suplicio en el último evento que estuve un evento maravilloso con las mujeres un número de mujeres muy importantes pedían dentro de los sueños que tenemos las mujeres acceso a la salud estamos hablando de un sueño de la mujer en el día de la mujer que triste que todavía en Colombia la atención diferenciada no solo la atención en general sino la atención diferenciada para los problemas en salud específicos para el tema de la mujer no solo de las mujeres sino de los adultos mayores de los niños y de las niñas esa atención diferenciada nunca llegó nos prometieron esa atención en varios periodos en varios gobiernos esa atención nunca llegó ¿cómo es posible que hoy se hayan liquidado de las 44 EPS que se tienen se hayan liquidado 18 tenemos una liquidación permanente de EPS quiere decir que hay un problema de fondo de esas 44 EPS 22 son manejadas por Super Salud y se supone que tienen que ser vigiladas de manera permanente para que no lleguen a la liquidación para que no lleguen a ese momento tenían que haber tenido una vigilancia también fiscal no solo en términos de atención que no la están haciendo sino una vigilancia fiscal para que no lleguen a esa liquidación que le cuesta a las personas y a las comunidades traumatismos enormes hoy gente que está pidiendo cita se la dan para dentro de un año hay gente que no sabe a dónde acudir estamos hablando que la atención en salud en este país no se está brindando y mucho más con lo que decías ahorita Felipe en términos de prevención y salud no hay absolutamente nada nosotros sí creemos que hay que transitar a un modelo preventivo basado en determinantes sociales y ambientales no solo sociales pero los determinantes sociales y ambientales en un modelo preventivo nos llevan efectivamente a que no se presenten tantas enfermedades esos determinantes sociales y ambientales son precisamente el contradicho de que si uno tiene salud lo tiene todo en la vida nosotros estamos diciendo no para poder tener salud se necesita vivienda se necesita comer bien se necesita educación se necesita aire limpio en ciudades como Medellín se necesita agua potable se necesita la naturaleza que nos permita estar en tranquilidad y se necesita seguridad un determinante social de la salud es también la seguridad Oscar tenemos que recordar lamentablemente ese episodio famoso de SaludCop donde aparecieron los directivos de esta EPS desplifarrando el dinero de la salud construyendo resorts por allá en el sur del país invirtiendo esos dineros en cosas que no tenían nada que ver con la salud no todas digamos que han hecho lo mismo pero muchas han tenido problemas y por eso es que aparece la famosa liquidación de todas esas que nos decía Isabel desde el Congreso que podemos hacer lo primero que tenemos que hacer es democratizar nosotros tenemos que entregarle a la sociedad civil el manejo y la vigilancia de muchas cosas el Estado lo tenemos totalmente desquebrajado miren lo primero que hay que hacer es acabar con las superintendencias porque ¿y entonces quién vigila? ahí va mostramos que efectivamente no la burocracia es lo que nos está matando para eso tenemos unos ministerios y entregarle unas funciones dentro del programa de la EPS nosotros tenemos un sistema de salud igual o mejor al del Reino Unido es mucho mejor que el sistema norteamericano y mucho mejor que el sistema de muchos países en Latinoamérica conozco de cerca el sistema boliviano ahorita muy rápidamente les digo la razón hay dos cosas que nosotros necesitamos hacer para mejorar el tema de salud y es quitarle el poder económico a las EPS es decir son tres puntos ellos manejan todo manejan toda la información de los asegurados son intermediarios se volvió un inter no pero es que peor que eso y no solo intermediarios sino que también tienen sus propias EPS entonces manejan la información hacen la auditoría de sus propios recursos las EPS manejan todo como ellos en su interior quieren pero lo peor de todo es que ellos hacen dentro de la auditoría el manejo y el de todos los recursos ¿cuál es la propuesta? es generar una entidad distinta que es una auditora esto nos va a permitir 24-7 no es no que espere la auditoría para a las 8 de 8 a 12 y 2 a 6 no 24-7 una persona no la atendieron y la tiene le tiene que resolver lo que sea y así será en cuestión de horas esa petición que está haciendo esa persona si llega y no puede haber más tutela por salud y si llega un tema de salud lo que estamos proponiendo nosotros es que venga con una tabla de sanciones millonarias y no sólo para la EPS sino para las personas naturales que negaron el servicio el sistema es bueno el sistema no es malo pero ¿qué es lo que está pasando? que dentro del sistema jurídico que nosotros tenemos el sistema de la salud es casi que intocable vamos a darle la oportunidad también a Juan Diego para que nos hable sobre el tema tutelas menciona Oscar alguna vez alguien nos contaba que inclusive las EPS les parecía bueno que los entutelaran porque los obligaban a dar servicios que están por fuera del plano obligatorio de salud y los podían cobrar por ejemplo estamos cansados de que a las personas las tengan que atender mediante tutela o si no tampoco e inclusive se desacatan esas tutelas esto es un tema complejo de explicar pero acá rápidamente hay que entender que esto es un tema de mercantilización de un derecho fundamental estamos de acuerdo con eso desde un principio el tema de la tutela es un mecanismo de acción inmediata para obligar a las EPS a que funcionen pero no debería ser así porque es que se ha trabajado a través de la UPC ¿sí? un modelo de incentivo para las EPS que cumplan que sean eficientes que tengan oportunidad que sean rápidas para las citas que den mayor cobertura que den mayor eficiencia no se trata de un tema económico se trata de un tema de oportunidad entonces yo creería que si nosotros analizamos ese valor esa UPC que es como el incentivo para las EPS es hombre eso hay que analizarlo de fondo porque se vuelve un mercantilismo porque dicen ah listo EPS usted funciona bien venga le pagamos más usted funciona regular venga no le pagamos usted no funciona la cerramos en ese momento en Colombia tenemos 22.1 millones de personas que aportan al régimen contributivo de salud y estas a la vez subsidian 24.2 millones de los que son del régimen subsidiado o sea eso es como una compensación de hecho estamos casi que en unos porcentajes similares el 47.8% estaría para el régimen subsidiado y el 22.4% para el régimen contributivo estamos hablando que tiene que haber un equilibrio la concepción de la ley 100 no tiene un trasfondo negativo es un trasfondo bonito y desde la literatura está muy bien explicado que trae mucha oportunidad y más cobertura a nivel nacional la pregunta es esta copió de un modelo chileno que fracasó fracasó pero por la aplicación que le dieron en Colombia mínimamente le han dado cobertura por ejemplo a enfermedades huérfanas yo me hice un análisis hace rato también soy abogado y me he dedicado pues como analizar el tema muy de fondo y la verdad pienso que son cosas que se tienen que mejorar se tiene que reformular la ley 100 se tiene que repensar la manera de como las personas tienen acceso y oportunidad tiempo, oportunidad y citas porque esa es la cara negativa de las EPS porque hay personas que inclusive lo que hablabas ahorita se quedan esperando una cita y cuando menos piensan llaman y dicen no es que el personaje ya no falleció el tema de oportunidad pienso que las EPS tienen que ser vigiladas por el Estado y se tienen que poner un broche de seguridad a que las personas mantengan acceso libre y que sea directo y que tenga un control bien efectivo por parte del Estado no podemos seguir con la cabutería de que se sigan dilapidando los recursos que es del pueblo Juan Diego vamos a concluir el tema un espacio muy corto para cada uno para que concluyamos y regresemos a hablar de corrupción en el tiempo que nos queda en el último bloque rápidamente Isabel antes del corte Bueno para nosotros es muy importante que se sostenga la tesis de que asegurar la salud es decir el modelo que tenemos incluso relacionándolo con el SOAT hoy que no se tiene ningún control de las ganancias que genera siempre va a ser un problema de mercantilización de un derecho nosotros no podemos seguir en ese modelo tenemos que transitar a un modelo que es más efectivo pero que no genera ganancias es más efectivo en términos de salud familiar de acompañamiento a las familias se tuvo se tienen modelos en el mundo que atienden estos determinantes sociales y ambientales que previenen las enfermedades y que no nos llevan al lugar de la atención recordemos el negocio está el negocio de las aseguradoras y del asegurar está en no pagar nosotros no podemos caer en ese juego y es precisamente la crisis que se vivió en Chile nosotros tenemos que anticiparnos a una mayor crisis hoy tenemos el carrusel así como hablamos de otros carruseles el carrusel de la salud es terrible en esta ciudad de la ciudad de Medellín las personas que llegamos desde los municipios tenemos que esperar a que nos den cama a los enfermos de los municipios esperar a que nos den cama y hay una rotación por toda la ciudad que no puede ser lo que esté pasando en esta ciudad porque no hay cama para las gentes que venimos de los municipios rápidamente tenemos que ir a la pausa Felipe su conclusión rápida claro que sí la corrupción el mayor cáncer no podemos tener los negocios de la EPS en cabeza del Congreso de la República desafortunadamente hoy la ley nos dice que toda persona tiene derecho a elegir y a ser elegido pero las personas que estén en estos cargos no tienen que ser juez y parte tenemos que repensar la EPS privilegiar a los que están haciendo bien y acabar a los que están haciendo el mal creo que tenemos que destinar los recursos necesarios para prever la enfermedad y tener en cuenta que la salud es un derecho fundamental no es un negocio y desde el Congreso de la República vamos a atacar a todas las personas que creen que esto es jugar y simplemente están matando a las personas que hoy necesitan su salud muy bien rápidamente Juan Diego para ir al corte lo que dice estoy completamente de acuerdo con vos hombre la peor patología que tiene en este momento Colombia la corrupción y nace desde la salud entonces es meterle como le digo el freno a eso y control total y penalizar de verdad pero fuertemente a los responsables de que se dilapiden y se malgasten los recursos que son para la salud precisamente de corrupción vamos a hablar al final del programa rápidamente por favor Oscar claro que si hay un tema que se nos está olvidando en la salud y es el personal de la salud lo estamos dejando de último y si nosotros no tenemos en cuenta al personal de la salud aquí no va a funcionar si es propia en las EPS si todo es del estado si el personal de la salud no lo tenemos en cuenta primero eso este sistema va a fallar hay personal de la salud que pasan hasta ocho meses que yo sepa que no le han pagado dentro de nuestras propuestas está efectivamente que al personal de la salud hay que pagarle primero para que las cosas sigan funcionando me están diciendo que tenemos que ir ya a la pausa un minutico y ya regresamos para concluir el programa hablando de corrupción ya volvemos estamos de regreso con un programa de opinión muchas gracias por continuar con nosotros nos acompañan Isabel Zuleta candidata al Senado por el Pacto Histórico Juan Diego Ríos candidato a la Cámara de Representantes por Centro Esperanza Coalición Oscar Marín por el Partido Conservador candidato al Senado y Felipe Torres candidato a la Cámara por Colombia Justa Libres rápidamente porque es escaso el tiempo para todos la pregunta que hacer desde el Congreso para combatir la corrupción que tanto nos afecta y nos molesta a los colombianos y quiero comenzar por Juan Diego bueno hermano la corrupción es el cáncer de este país es lo que no le va a prosperar es lo que nos tiene en el escalafón número 92 de corrupción en el mundo que yo creo que debería estar más bajito porque realmente países como Sudán que hay tanta corrupción o como otros nos piden en el 92 pero realmente pues a juicio personal pienso que deberíamos estar más cerquita a ser de los más corruptos que es lo que nos tiene con tristeza y lo que nos tiene con la camiseta puesta en este momento porque queremos renovar el Congreso de la República me encanta que hayan acá caras nuevas gente que nunca ha estado en escenarios políticos porque somos gente que nos cansamos somos inconformes sociales que nos cansamos de que la piden lo que es del pueblo que se pierdan los recursos que son para las veredas para los corregimientos para los pueblos para las ciudades a mí me indigna ver como nosotros vemos que llegan políticos los que ven por actos de corrupción y que cansa por cárcel y aparte de eso después más adelante no sé cómo mágicamente terminan haciendo tres políticas en cuerpo propio en cuerpo ajeno con un familiar yo pienso que político que puedan en actos de corrupción muerte política inmediata y quienes tengan en ese momento vínculos con ese familiar y que estén con negocios que estén involucrados en esa línea de contratación de corrupción o lo que tengan vínculos económicos con ellos que no puedan tampoco aspirar en política ¿por qué? porque es que después hacen Germán el encuerpo ajeno entonces yo no participo porque me cogieron con las manos en la masa pero pongo aquí Y o Z y eso a mí me indigna hombre realmente a mí lo que me tiene con esa camiseta puesta ese es inconformismo social y decir hombre hay que renovar el Congreso de la República no más con los mismos la mejor manera de castigar al político corrupto o al que no cumple con las promesas que eso también es otro nivel de corrupción promete lo que no pueden cumplir muerte política hombre pensemos en esto si Colombia con todos los recursos que tiene y con todo lo que se han robado nos va pues medianamente y como que nos sostenemos imagínense sin corrupción esto vamos a espaldar en tiempo para Colombia muerte política para los políticos que acuerdan en corrupción y a sus familiares y están inmersos los negocios con ellos Isabel cada vez que se acercan a elecciones una digamos que una institución una no sé si es una ONG que es la misión de observación electoral lanza alertas de riesgos de delitos electorales en todo el país y son son estudios muy bien hechos que demuestran dónde podría haber esos riesgos electorales ya sea por amenazas o por fraudes desde las campañas se ve la corrupción hay inclusive todos unos manuales de cómo hacer trampa en las elecciones lamentablemente existen sí señora publica en algunos medios mire la hacen de esta manera así y así explicando cómo es que se hace trampa con el tema de las cédulas los tarjetones los famosos carruseles de los que usted hablaba es decir la compra de votos y toda una cantidad de modalidades de hacer fraude desde las elecciones lamentablemente desde las campañas se comienza a ver ya la corrupción entonces qué esperanzas cuando una persona llegue de esa manera a ocupar un cargo sí definitivamente para nosotros ha sido una campaña muy difícil como movimiento social nosotros hemos visto las asimetrías de poder entre las campañas vemos un Itagüí lleno absolutamente abrumador de una campaña en específico y sin posibilidades nosotros siquiera de poner un pendoncito por ahí unas alcaldías decididas a apostarle a unos candidatos cuando no tendrían por qué hacerlo y tendríamos que ser más transparentes en eso tenemos municipios a los que ha sido imposible en Envigado nos bajan las vallas del pacto histórico en Itagüí ha sido imposible hacer campaña nos limitan las posibilidades de hacer campaña nosotros no tenemos esa cantidad de recursos no sabemos tampoco dónde salen no sabemos cómo se van a registrar ahí en lo que se tiene que registrar es impresionante como el Estado colombiano no garantiza ahorita que estamos a puertas el próximo domingo no garantiza el transporte nos dicen de frente a los partidos políticos y nos dicen de frente a las coaliciones como la nuestra que tenemos que garantizar el transporte de las personas y yo les digo pero venga como así es que es un derecho el derecho a la participación política y tendría que garantizarlo el Estado los que no tenemos cómo pagarles el transporte pues estamos en desventaja en una desventaja importante y nosotros venimos a decir venga el registrador mismo está diciendo organicemos el transporte como así en algunos municipios nos está pasando eso hermano yo lo he visto con muchísimo dolor nosotros con el poquito de recursos que tenemos no nos alcanza para esa abrumadora remetida de ciertos partidos políticos por lo menos en el departamento de Antioquia Felipe bueno no esto es un tema que creo que podríamos durar años hablando de esto estoy de acuerdo con Isabel en el tema de elecciones yo creo que el Consejo Nacional Electoral debería disminuir los topes y que sean generalizados para todas las campañas para que aquí primen las ideas las propuestas y no el dinero hablando de corrupción la corrupción desafortunadamente hoy está permeado en todas las áreas de nuestra sociedad políticos gobierno salud empresarios desafortunadamente muchas veces los medios de comunicación en todo la corrupción nace en el corazón del hombre pero si vamos a hablar de corrupción en política desde el Congreso estoy de acuerdo con Juan creo que debemos reformar la justicia no más casa por cárcel para políticos y funcionarios corruptos aumento de penas y voy a ser el próximo representante a la Cámara que propicie la generación o la creación de las cárceles agrícolas productivas para que desde ahí el corrupto pague sus penas y le devuelva al Estado hasta siete veces lo que se robó si se robaron cincuenta mil billones pues multipliquemos eso y lo tendrá que devolver porque no podemos seguir siendo permisivos es increíble que hoy salga una persona con tres años de cárcel y con los bolsillos llenos viviendo en otro país desfalcando a nuestro país ahí es donde creo que vamos a fortalecer las políticas públicas para el desarrollo social cuando el dinero no se lo roben pero quiero decir otra cosa Juan y es que como hablaba de que la corrupción viene desde el corazón yo he sido un testigo de como hoy queremos sacar a Dios de todo y lo hablo con con fundamento porque soy un hombre de fe y creo que el conocer la palabra de Dios los principios de Dios va a hacer que una persona cambie y renueve su pensamiento hoy ideologías y corrientes ideológicas han querido trastornar el corazón de los niños la corrupción la vemos desde los niños padres que no saben educar a sus niños se nos acaba el tiempo dos minutos para Oscar dos minutos si señor se nos acaba el tiempo listo sencillo mira aterricemos se va a acabar la fiebre no la tos no lo último el coronavirus tampoco se va a acabar la corrupción no y vas muy bien amigo Felipe hasta que hablaste de justicia y acompáñenme en el Congreso de la República para que despoliticemos la justicia cuando tengamos justicia en este país no habrá más corruptos punto pero necesitamos justicia necesitamos jueces impolutos necesitamos jueces consagrados necesitamos una justicia limpia listo y se acaba la corrupción pero como en el Congreso nosotros elegimos y tenemos politizada la justicia entonces yo te elijo tú me eliges nos ayudamos yo soy abogado he sido con juez muchas veces muchos años necesitamos despolitizar despolitizar la justicia como un verdadero poder independiente no puede depender del 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 legislativo no puede depender de la nominación del ejecutivo no puede depender de ninguno y se acaban los problemas póngale yo no sé qué cultivo va a dar para devolver 50 mil millones de pesos de pronto el del aguacate no sé y la colonia penal de oriente existe yo presté servicio militar y me tocó prestar seguridad ya externa un mes por allá en 1987 de los de los congresistas que ha estado en el ejército y existe pero no sé qué cultivo va a dar 50 mil millones de pesos lo va a pensar antes de robarse eso antes de aunque sea no 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 pero las penas están las penas existen necesitamos es que se aplique la ley eso es justicia punto ahí se acaba la corrupción se nos acaba el tiempo Oscar rápidamente por favor rápido el asunto para nosotros en términos de corrupción que no pudo explicar mi propuesta por tu contra pregunta para nosotros es muy importante que se diferencie la corrupción de c minúscula con la c mayúscula la c minúscula es la que estamos viendo hoy en la contratación dilapidar los recursos públicos además porque no hay una vigilancia efectiva necesitamos reformar el ministerio de hacienda que no nos permite tener la totalidad de la visión del panorama nacional en términos de la contratación y seguimiento al recurso público pero además la c mayúscula que es la que más nos preocupa es como sectores económicos dirigen las acciones públicas para sus intereses estratégicos y eso es hidroituaco eso es precisamente donde yo vengo la resistencia que hemos hecho y hemos encontrado esa corrupción con c mayúscula es meterse en el congreso de la república para que sus negocios sean posibles no es un asunto de contratación sino de dirección de la acción pública para el beneficio privado para mí no existe corrupción con ninguna c solamente tiene una c no podemos hacer diferenciación señoras y señores lo vamos a tener que cortar ya porque se nos acaba el tiempo los invitaremos a una próxima oportunidad ya cuando lleguen al congreso por supuesto aquí tienen las puertas abiertas gracias Isabel gracias Juan Diego gracias a Oscar a Felipe a todos nuestros televidentes muchísimas gracias por supuesto por acompañarnos recuerden 8 de la noche un programa de opinión gracias 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 gracias